Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí una vez más César del equipo de Netherware y bueno, como ya estáis viendo en el título, ya va siendo hora también de que a través de los diferentes vídeos que se han hecho en este canal, con este grupo de desarrollo de videojuegos, pues se pueda comentar un pequeño tour sobre las opciones que tiene este editor, un poco para que la gente, sobre todo, que venga de nuevas o que a lo mejor le interese un poco ver las opciones, aquí conmigo, pues, pues bueno, pues pueda terminar de comprender algunas cosillas, sobre todo, pues bueno, ya digo, para la gente que llegue de nuevas, ¿no? Lo primero a comentar es que este editor, obviamente es la última versión, ¿vale? Estamos hablando de RPG Maker 2003, es un editor que en origen llegó de manera ilegal, como se ha comentado en algún vídeo que relacionaremos por aquí, ¿vale? A través de la, bueno, de las diferentes versiones que ha tenido el programa y cómo se ha creado la comunidad, al menos desde los primeros, o tres primeros RPG Maker, el 95, 2000 y 2003, ¿vale? Llegaron de manera ilegal y se fue desarrollando la comunidad y a través de ahí, pues bueno, pues ya se ha podido, digamos, hacer crecer todo esto y lo que conocemos hasta ahora. Esta versión, como ya estaréis viendo aquí en pantalla, ¿vale? Estáis viendo, pues por aquí las opciones que tiene, ¿vale? Y vamos a irnos directamente a Help y en versión Information esta, aquí lo tenemos, ¿vale? Esta versión, si se hago un pequeño zoom, pues veremos aquí que nos dice que es la versión 1.12A. Aquí vemos, pues algunas personalidades que nos pueden sonar si estamos un poco metidos en este mundillo, como puede ser Arkeia o Cherry, ¿vale? ¿Vale? Personas activas en las propias comunidades también y que han formado parte también un poco del desarrollo de esta versión. Bueno, pues, obviamente esta versión ya tiene la esencia, aunque ha cambiado bastante con respecto, por ejemplo, a la 2000, que si bien estas versiones las han vuelto a relanzar para Occidente, como pueden ser estas versiones que veis aquí, originalmente, como he dicho, no lo hicieron. Digamos que la versión de RPG Maker 2000 es más fiel a la original que esta, porque esta sí que ha tenido varios añadidos y varios cambios, a mejor, para mi gusto, y ya ha cambiado bastante, ¿vale? Pero bueno, eso se puede ir viendo en este primer vídeo, si os interesa, pues ya me lo diréis en los comentarios o en las redes sociales, si queréis más partes más profundas. Y también en el vídeo que os voy a enlazar un poco para que se vean un poco cómo ha ido cambiando en las diferentes versiones, ¿vale? Bueno, por ir entrando un poquito ya en materia, pues por aquí tenemos varias pestañas, pero estas pestañas, si nos fijamos, no dejan de ser más que lo que tenemos aquí también, ¿vale? Si yo hago un pequeño zoom, pues estas opciones que veis por aquí, ¿vale? Lo que se conoce, entre comillas, es esto, ¿vale? Comúnmente como el Ribbon en los programas en Windows, pues por aquí tenéis las mismas opciones que tenéis aquí, las tenéis como en paneles, ¿vale? Pero en resumido, ¿vale? Estas opciones, si nos fijamos en los iconitos, pues van a coincidir con los que vemos por aquí, ¿vale? Pues el de cerrar proyecto, el de crear un instalador, si nos venimos a mapa, tendremos, pues por ejemplo, la escala, que la tenemos, estos iconitos los tenemos aquí. En fin, que es lo mismo, pero está como en un panel un poco más apilado ahí. Bueno, sabiendo esto, aquí tenemos por ejemplo el botón de cerrar proyecto, ¿vale? Ahora mismo lo tenemos aquí en edición, si yo le doy, pues se cierra y se queda con el programa con todas las opciones inactivas, a excepción de algunas como por ejemplo la ayuda, ¿vale? Y otras opciones como por ejemplo abrir un proyecto existente, que podría ser buscar alguno de la lista en una ruta, que puede ser que en esta ruta tengamos esto y en otra tengamos otra serie de proyectos, ¿vale? Podemos renombrar, borrarlos, cancelar esta ventanita y directamente abrir, ¿vale? También tenemos para crear un nuevo proyecto, como aparece aquí en New Project, entonces si le damos, pues nada, nos aparece aquí en esta ventanita, voy a hacer un pequeño zoom para que le digamos aquí un nombre a nuestra carpeta, esa carpeta nos va a meter otra serie de subcarpetas y más archivos, entonces le pondremos, yo que sé, Final Fantasy Indie, yo que sé, lo que sea, ¿no? Y aquí le pondremos, en general van a coincidir, lo que pasa es que muchas veces aquí el nombre puede ir como más junto, quizás con guiones, ¿vale? Al ser la carpeta y aquí va a ser el nombre del juego, ¿no? El que aparecerá luego en la ventanita que lo podremos ver más adelante incluso. Vale, pues eso es lo que hace esto, también podemos elegir una ruta, que es lo mismo que hemos visto antes, para tenerla en un lado o en otro. Bueno, pues esto se queda totalmente inactivo porque no tenemos nada que hacer ahora mismo, así que lo que tendremos que hacer es abrir un proyecto, aquí tenemos un montón de proyectos y abrimos el 3. Este proyecto que estabais viendo antes también es el que utilicé para el, bueno, es el vídeo anterior a este, para hacer un DLC que viene de la misma línea de vídeos justo anterior a este otro también, sería el de las expansiones, ¿vale? Un poco, pues para hacer esos añadidos extra de jugabilidad que puede ser ampliar el juego o en campañas sueltas, ¿no? Pues eso es un poco lo que se comenta y bueno, pues me sirve para hacer esta prueba también. Bueno, pues estas opciones son bastante básicas, perdón. Aquí tenemos, por ejemplo, crear un instalador que ya no tiene mucho sentido. En origen sí que se usaba más, de hecho sí que se suele usar. Y fíjate que aquí hablamos también de, pues eso, para crearte un setup para un disco, ¿no? Como para hacerte un instalador y hacer el típico siguiente, 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 pero que no le veo yo mucho sentido porque estos juegos normalmente se han caracterizado por, te lo descargas, te vas al ejecutable de turno, ¿sabes? El que normalmente solía haber uno, a veces te venía el del RTP porque te lo incluían todo, ya depende también del desarrollador, y ejecutabas y lo tenías, no hacía falta instalar nada que me parecía más interesante. Pero bueno, normalmente en el instalador, pues te deja luego anclado un icono en el escritorio, este tipo de cosas, ¿vale? Bueno, yo la verdad es que ya no lo he usado, creo que lo usé en el pasado alguna vez, pero bueno, ya no le veo mucho sentido. Bueno, y estas dos opciones vienen ahora mismo desmarcadas porque no hay nada reciente, es decir, si yo me vengo, por ejemplo, voy a cambiar de capa, ¿vale? Y voy a coger y voy a decirle que aquí quiero una montaña, aunque quede horrible, y fijaos que ahora estas dos opciones, voy a hacer un pequeño zoom, ahora ya han aparecido aquí como marcadas, ¿vale? Bueno, pues eso es porque ahora mismo nosotros podemos hacer un guardado, ¿vale? Esto sería el equivalente al control S, suele ser normalmente en los programas, pero bueno, bueno, sí, de hecho lo pone aquí. Aquí control S, lo que pasa es que a veces te lo ponen como en un menú de archivo que aquí no tenemos, así que te lo ponen aquí. Bueno, pues con esto ya guardaríamos los últimos cambios y ya nos habría cogido esto, pues se va a la luz o cualquier cosa, ¿vale? Y bueno, a continuación aquí tendríamos, bueno, hemos dicho el de guardar, ¿vale? Ya se quedan en esto aquí, voy a volver a hacer una pintadita aquí, ¿vale? Y nos saca esto y nos dice, fijaos, revertir al último guardado, ¿vale? Si yo le doy, ¿vale? Pues nos deshace el cambio, ¿vale? Que suele ser, pues bueno, se llama en otros programas Andu, bueno, cada uno le ponen su nomenclatura, ¿vale? Cuando está todo, digamos, actualizado o al día, pues esto siempre nos va a parecer que, como esto, ¿no? Que habíamos comentado antes. Vale, aquí nos lo va como separando, yo entiendo que estos separadores, estas líneas que hay aquí, ¿vale? Son como pequeños bloques, que son los que utilizan un poco para luego apilarlos en las otras opciones que hemos visto ahí arriba, las otras opciones que son las mismas, quiero decir, ¿vale? De hecho, fijaos aquí, Save Map Data, que vendría a ser este, y fijaos aquí el Revert to Last Save, que vendría a ser este otro, o sea, que es lo mismo, ¿vale? Bueno, estas tres opciones de aquí, que se ha comentado por ahí de pasado en algunos vídeos, yo creo que en el anterior también lo comenté un poquillo, pues son los tres tipos de modo de capas que tiene el programa este. Por un lado tendremos el modo, digamos, de... el modo inferior que se llama, lo que pasa es que quizás es poco intuitivo, porque le podrían haber dado un nombre un poquito más, creo yo, pero bueno, la capa inferior normalmente es esta que veis aquí, ¿vale? La de suelos y paredes, techos y esto. Lo comenté en el vídeo anterior y básicamente, fijaos que la casilla que yo selecciono aquí, ¿vale? Que esto es una plantilla, una plantilla de chipset, que hace referencia al mapeado, ¿vale? Esta plantilla viene aquí y fijaos que toda la casilla ocupa el gráfico entero de... de la casilla que estoy marcando, ¿vale? Esto es así porque esta capa no admite como transparencia, digamos, es decir, si nosotros vemos esta casilla rosa, es la que actúa de transparente, que normalmente se usa para que nosotros pongamos un fondo por detrás, que eso ya se vería como se hace, ¿vale? Pero fuera de esta casilla, todo lo que veis por aquí se necesita cubrir todo el cuadrado para pintar, pues eso, todo el suelo, toda la pared, todo el techo, todo esto, ¿vale? A diferencia de esta capa, la capa superior es con la que pintaríamos sobre la base, ¿vale? Nosotros haríamos, por ejemplo, en este caso, ¿no? Hemos pintado el terreno este, hemos pintado el agua, las diferentes profundidades, un poco de arena por aquí como un camino y ahora encima, fijaos que aquí sí que tenemos transparencia, ¿vale? Porque aquí ya el gráfico es de una forma determinada y la casilla rosa normalmente es el fondo, al igual que aquí, simplemente que aquí, pues tenemos diferentes elementos gráficos para poder situarlos aquí en el mapa, ¿vale? Ya está. ¿Vale? En el caso de, en el caso este, si nosotros pintásemos aquí otra cosa, pues nos pintaría una casilla entera, ¿vale? Aquí nos pinta una casilla entera, pero con transparencia, ¿vale? Que si la ponemos, por ejemplo, si la pusiéramos aquí en el borde, fijaos cómo se pone de esta forma que se, que hace ese nivel, digamos, un poquito de profundidad. También comenté que esta herramienta no tiene como tal un borrador. El borrador es esta casilla de aquí, ¿vale? Normalmente esta casilla nunca, cuando uno hace una plantilla no se pinta nada porque luego es con la que nosotros podemos ir borrando. Simplemente lo que hacemos es pintar invisible, por así decir, ¿vale? En el caso de la capa inferior no tenemos el borrador invisible, es un poco una peculiaridad rara. A mí me gustaría que a lo mejor sí que tuviese un borrador genérico, ¿vale? Que tú puedes, dependiendo de la barra, de la barra, perdón, de la capa en la que estés, el borrador actúe de una manera u otra, pero que fuese un poquito más inteligente en ese sentido, ¿vale? Aquí simplemente si yo quiero borrar esto, ¿qué hago? Con clic derecho copio, ¿vale? Copio esta casilla y entonces al pintar con el clic izquierdo pego, por así decir, ¿vale? Copio y pego, ¿vale? Esa es la forma, es decir, es coger otro gráfico de esta capa, de esta plantilla y dibujar. En este caso, pues sí que podríamos hacer uso de una especie de borrador, más o menos, ¿vale? La última capa es la que nos saca esta rejilla que nos muestra, digamos, las dos capas anteriores fusionadas, ¿vale? Nos muestra cómo se vería en real y esta capa, fijaos que lo único que podemos hacer aquí es abrir eventos. Los eventos tienen muchas opciones, esto sería para verlo ya poco a poco en otra serie de vídeos y pues es con lo que vamos a hacer funciones, ¿vale? Cuando uno empieza a manejar este programa, pues parece como que los eventos solamente van a ser personajes o van a ser cofres o cosas así, pero al final los eventos son mucho más, ¿vale? Pueden ser eso, pueden ser trozos de gráfico, ¿vale? Que nosotros ampliamos el dibujado, el mapeado, lo vamos a ampliar con eventos también, ¿vale? Eligiendo aquí un grafiquito, pues a lo mejor podemos hacer otra serie de cosas. Son también mecanismos, son sistemas, son muchísimas cosas. Entonces, eso sería para irlo viendo aparte. Bueno, pues esto sería con lo que trabajaríamos para ir haciendo sueldos, techos, base, decorado, ¿vale? Estas dos son de decorado, un poco para complementarse una con la otra y luego con esto puede ser más complementos o ya el desarrollo de mecánicas. Y luego por aquí pues tenemos los diferentes escalados o zooms, ¿vale? Porque si el mapa es muy grande, a lo mejor conviene que le tengamos en un zoom, pues por ejemplo aquí, ¿no? Un medio, pues para verlo un poquito más en perspectiva a las cosas. Más pequeño todavía y más pequeño, ¿vale? Hasta un octavo o podemos verlo en el modo más cercano posible. Pues ningún misterio hasta aquí, ¿vale? Aquí lo podríamos ver en la escala, creo que es. Eso es. Aquí lo tenemos también. Bueno, esta es una opción bastante profunda porque la base de datos, fijaos todo lo que tiene, ¿vale? Que también lo comenté un poquito de pasada. La base de datos al final tiene una serie de cosas que son, digamos, preconstruidas, ¿vale? Porque el programa este, la característica que tiene es que muchas de las cosas te la da como masticada ya. El sistema de batalla, el sistema de tiendas, la pantalla de título y la de game over y lo que viene siendo, pues por ejemplo, las posadas también, ¿vale? Con el sistema de batalla no solamente es todo al final, es decir, ya te da los menús, ya te da, bueno, el sistema de menús también te lo da hecho esto, ¿vale? Tiene ya su propio menú, interfaz de menú. Entonces todo esto tiene una serie de cosas que, digamos, que son preconstruidas. Luego hay otras que yo las interpreto como que son, pueden ser parte del sistema preconstruido, pero también pueden ser parte de cosas más personales que podemos hacer nosotros. Y luego hay otras que son para desarrollo libre, digamos, ¿vale? Bueno, libre, entendedme que esto tiene su límite, ¿vale? Todos los programas no tienen, pero bueno, este tiene su techo. Bueno, pues por aquí hay un montón de opciones, ¿vale? Para el sistema de batalla por defecto, las tiendas, ¿vale? Todo esto, por ejemplo, de los objetos, si bien están directamente relacionados con tiendas y con el sistema de batalla, sí que también pueden tener su utilidad para cosas, digamos, más personalizadas, ¿vale? Pero, por ejemplo, ya lo que son enemigos, tropas de enemigos, clases, incluso habilidades, elementos, estados, las animaciones 2 que vendrían a ser un poco con las armas que tienen y todo esto, ¿vale? Todas estas, especialmente, incluso la de términos, ¿vale? Que es un poco todos los textos preconstruidos de si has ganado, si has perdido, las tiendas, la pantalla de título de un nuevo juego, cargar, todo esto ya te viene como preconstruido. Fijaos que es bastante limitado en este sentido. Entonces, hacerte un juego de esta forma te lo haces relativamente rápido, pero tienes como unos marcos de los que no te puedes salir, ¿vale? Que no es que lo vea mal, pero digamos que no es totalmente libre hacer esto, ¿vale? Pues todo esto es un poco la parte que yo veo, digamos, ya preconstruida. Luego, como decía, los items, pues pueden servir para hacerte una llave, por ejemplo. Entonces, sí que es un recurso que puedes aprovechar un poquito más allá afuera de esto. Y luego, pues cosas que suelen ser un poco más también de esta línea, las animaciones también pueden ser de utilidad para cositas un poquito más personalizadas. El sistema, bueno, no es que esta pestaña, por ejemplo, no te queda otra que asumirla, porque dependes de varias cosas aquí. Por ejemplo, la ventana de texto, pues algo que normalmente sí que vas a usar de una forma u otra. Y algunas otras cosas de por aquí, ¿vale? Pues a lo mejor la pantalla de título puedes quitarla desde aquí. En fin, esto es un poco más de configuración. No lo veo tanto que dependa de un sistema predefinido, de un sistema personalizado que te haces tú, o de un sistema que puede ser más o menos intermedio, ¿no? Esto al final es configuración un poco general, ¿no? Entonces aquí tenéis varias cosas que se podría desarrollar bastante, pero por seguir un poco vamos a ir viendo lo que es la barra de opciones esta de por aquí arriba, ¿vale? Luego tenemos, por ejemplo, el gestor de recursos, que normalmente es para importar tus propios recursos gráficos, sonores y todo esto, ¿vale? Este importador antaño tenía su propio límite, por ejemplo, para imágenes, creo que era como máximo 640 píxeles por 480. Creo que hoy día ya no tiene un límite, si no recuerdo mal. Y tenemos aquí, por ejemplo, para importar gráficos, ¿vale? Para exportarlos desde el propio juego y para borrarlos. Como veis aquí, admite el formato PNG y luego tiene su propio formato, el XYZ, es un formato propio en el que te quita la vista previa de los archivos un poco para evitar spoilers, básicamente. Es más o menos como un PNG, quizás un poquito más liviano en cuanto al peso del archivo, pero al final es un PNG un poco, pues, eso. Como digo, sin vista previa, ¿vale? Para que no te metas por ahí y veas, pues, a lo mejor cosas relevantes del proyecto. Y, bueno, pues, esto es lo que en alguna ocasión he comentado, de que las carpetas vienen vacías, ¿vale? Estas son todas las carpetas que hay dentro del proyecto cuando le damos a crear. Pues todo esto viene vacío porque nos coge lo que viene siendo el RTP, que son este modelo de gráficos que viene de base. Entonces, estas carpetas están vacías porque la ruta de estos gráficos nos la coge del RTP, que está en otro punto. Y lo que necesitamos hacer aquí, que también se ha comentado en alguna ocasión, es desanclar ese RTP si quieres algo un poquito más personal y luego en todas estas carpetas en las que vayas a hacer uso, porque si bien tú no vas a hacer uso en Battle, pues esta carpeta la puedes incluso borrar si no tiene nada. Pero si vas a ir haciendo uso, pues, de alguna de estos sistemas que digo, de los preconstruidos o de los tuyos propios, pues tendrás que ir metiendo en estas carpetas todas las plantillas y todos los gráficos o recursos en general de los que necesites, ¿vale? Entonces, esto es un poco el gesto de recursos que quizás en un futuro, ya hablando un poquito otra vez de Easy RPG, a lo mejor el gesto de recursos empieza a dejar de tener cierto sentido. Simplemente meto en la carpeta y que no haga pasarlo por el programa, que es la idea del gestor de recursos. Simplemente tú lo metes en una carpeta y luego del propio juego con que navegues en esa carpeta lo deberías de poder ver, ¿vale? Entonces, a lo mejor luego tiene los días contados en próximos editores. Vale, este es el, digamos, el probador de bandas sonoras, ¿vale? Esto es simplemente para hacer pruebas, no es lo que vamos a integrar en el juego, simplemente es para ver cómo queda. La opción de integrar música es exactamente esta misma ventana, si no recuerdo mal. Y, bueno, pues aquí tenemos el fading time, por ejemplo, pues para que la música aparezca progresivamente. Para que el, bueno, aquí tenemos el volumen, ¿no? Para ponerlo más alto, más bajo. Tenemos el tempo incluso, que si utilizamos MIDI, lo que vamos a hacer es como que la velocidad vaya más lenta, pero que no suene como, digamos, más grave, sino que va a sonar como lento, siendo MIDI. Siendo música en MP3 o en OGG, pues sí que se va a notar como más grave, como si fuese cámara lenta, digamos, ¿no? Y luego tenemos el balance para moverlo por un altavoz o por otro, ¿vale? Ejecutar, parar y cancelar esta ventana, ¿vale? O sea, tampoco tiene mucho misterio. Estas son opciones que me siguen pareciendo muy limitaditas. Yo creo que todo esto tendría que poder desarrollarse más, que tuviese más opciones. Pero, bueno, seguimos esperando ahí un poco al editor, ¿no? De Easy RPG. Por aquí tenemos, pues, por ejemplo, un buscador, ¿vale? Pues para buscar variables, ¿vale? Que son un poco con la forma de trabajar, un poquito más personal. Podemos buscar switches, que es un poquito más limitado, pero también podemos buscar nombres de evento y podemos hacerlo en búsquedas, pues, en el mapa seleccionado, en todos los mapas, más eventos comunes y nos puede hacer como una búsqueda, que también pienso que esto tendría que ser un poquito más ampliable, esta ventana, ¿vale? Si va a ser un buscador, creo que tendría que ser un poquito más eficiente, pero bueno, tampoco me voy a quejar en exceso, que por lo menos hay algo. Y esto es comenzar un juego de prueba, ¿vale? Es decir, esto es simplemente como para probar cómo te están quedando las cosas en el juego. No es el juego real, ¿vale? O sea, tú lo vas a ver tal cual se vería al final, pero sí que es verdad que desde este modo podemos activar el modo debug, que sirve para que nosotros podamos activar o desactivar ciertas cosas para ir haciendo pruebas desde el editor, ¿vale? Luego, en el juego final no se debe de poder acceder a lo que se llama el playtest, ¿vale? Entonces, pues, bueno, está muy bien para ir debugueando y depurando y todas estas cosas. Bueno, pues esto no tiene mucho sentido explicarlo, ¿no? Porque esto es desactivar la pantalla completa y activar la pantalla completa, ¿vale? Tampoco jugar en full screen o en modo ventana. Y esto es para, esto vendría a ser un poco esta opción si queremos gráfico de la pantalla de título o no, ¿vale? Esto es para quitarlo y ponerlo, ya está. Y aquí tendríamos toda la ayuda que viene bastante bien. Si bien algunas opciones necesitan desarrollarse un poquito más y que se entiendan mejor, porque sí que hay algunas que están explicadas un poco limitado, pero en términos generales, entender el programa base viene muy bien desde la ayuda, ¿vale? Que lo podemos activar, como veis aquí, desde F1. ¿Vale? Y más allá de eso, pues bueno, pues aquí nos va cargando cada uno de los mapas. Aquí, fijaos que el nombre de la carpeta es Untitled y fijaos que aquí ya se ha ido el mapa en el momento que yo pinchando en los diferentes mapas, pues los va aquí cargando y ya está, ¿vale? Si, por ejemplo, aquí la plantilla de Chipset, ¿vale? Chipset o Tileset, también se conoce en versiones posteriores. Incluso aquí también, ¿vale? Antiguamente, esta pestañita que vemos aquí, voy a hacer un zoom. Ahí. Esta pestañita antiguamente creo que se llamaba Chipset. En la carpeta se sigue llamando Chipset, pero aquí lo han cambiado ahora a Tileset, pero bueno, es como se suele conocer más comúnmente. Antes era un poquito más raro ese nombre. Pero bueno, si nosotros, digamos, ese Chipset, ese Tileset fuese diferente en este mapa, pues iría apareciendo otra plantilla aquí, ¿vale? Simplemente, pues lo vamos cargando y nos lo vamos estando aquí. Y de momento, hasta aquí lo voy a dejar simplemente para que conozcamos un poquito las opciones esenciales y poco más, ¿vale? Ya el resto de cosas, si se hiciesen más partes o más ampliaciones, un poquito comentando más en profundidad, pues bueno, pues ya comentaríamos más opciones, un poco más por dentro todo esto que tiene más por dentro todo esto, ¿vale? Nada, pues por aquí lo dejo. Comentadme si os ha gustado, me gusta, no me gusta, compartidlo y todas estas cosillas, ¿vale? Que viene muy bien para iniciarse en desarrollo de videojuegos y luego para hacer videojuegos completos de estética retro, neo retro, vamos a decirlo, ¿no? Porque luego sí que es verdad que puedes hacer un poquito más de... a nivel gráfico de lo que estábamos acostumbrados a ver en NES y en Super NES y ya está, juegos muy livianitos, que son muy resultones y todo esto. Venga, pues por aquí lo dejo, comentadme lo que sea y nos vemos en el próximo video. Un saludo, gracias. Chao. 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 Chao.